¡Por Luz! ¡Por Luz! ¡Por Luz! ¡Por Luz! ¡Por Luz! ¡Qué más dos! ¡Qué más dos están los nenes! ¿Cómo ustedes? Están viendo las nenes me parece ¿Qué? ¡Puena! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡No puede pegar a nadie! ¡Vos no le podes pegar a nadie porque te estoy mirando hacia arriba! ¿Qué te metes? ¡No! ¡Boludos! ¡No sean boludos! ¡Que la firman todos! ¡Que quereis boludos! ¡Puena! ¡Sortame palo! ¡Ay, por qué no me pego el aliento! ¡Miguel, anda! ¡Ya está mal conmigo solo, dale maricón! ¡Pero me prendo el aliento, yo loco! ¡No, no me prendo el aliento, yo loco! ¡No, no te ¡ehame nada! ¡Ven! ¡Mirad, mira con el aliento! ¡Ya es, guadalou! ¡Llévalo! ¡No, charrata! ¡Por culo, boludo, le pegás! ¡Venís solo, dale! ¡Cagón! ¡Por culo, culo! ¡Basta, basta, Niro, basta! ¡Basta, basta, Niro, basta! ¡Niro, basta! ¡Basta, loco! ¡Basta, basta, ché! ¡Basta, loco! ¡Basta, Chino! ¡Soltá el palo vos, gordos pelotudos! ¡Basta, basta! ¡Basta, boludo! ¡Me tiraste con la cara! ¡Me tiraste a mi, cabrón! ¡Yo no te toqué a tu hija! ¡Te estoy subiendo de puta nada más, jodido! ¡Basta, loco, basta! ¡Vamos a tratarlo! ¡Tú loco, loco! ¡No, no, no! ¡Donde te agarra, pues te rompo la cabeza! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Él no está chocando! ¡No viene corriendo de allá! ¡Boludo, estás filmado! ¡Dejé que ni chame... ¡Ah, no, boludo! Cuando llegaron acá, está todo filmado. ¡De qué se te jodés, nada, nada, boludo! ¡No da el palo! ¡No da el palo, boludo! ¡No da el palo, boludo! ¡Todo porque lo peoron por ahí que estaba con el teléfono! ¡Sí, eso pasó por arriba! ¡Bah, lo primero es el escándalo! ¡Claro, boludo! ¡Escándalo, que te pasen por arriba vos! ¡Viene, viene, contra mano! ¡Mirá, se mata alguien! ¡No! ¡Vos le pegás con el casco! ¡Te tenemos filmado! ¡Y se me tiene con un cuchillo! ¿Qué querés que haga? ¡No, no tenía! ¡Con el cuchillo! ¡No, no digás que no! ¡Ese es el palo de él! ¡Ese es el palo de él! ¡Ese es el palo de él! ¡Te tengo filmado cuando le pegás con el casco, boludo! ¡Firma ahí también a mi compañero! ¡Mirá cómo está quien le pegó con el palo! ¡Soy filmando todo, quedé tranquilo! ¡Estoy filmando todo, quedé tranquilo! ¡Guardá su palo! 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 Mándanos un ¡Perá su palo! No, no, no! ¡Está haciendo, está haciendo ! ¡annie lo manchetes en la mano ! ¡Basta! ¡Sortá el casco! ¡Si estoy de barra! ¡Me daño a la nena con el casco! ¡Fadón de mierda! ¡Ponéste que es tu casco! ¡Ponéste que es tu casco! ¡Ya está Miguel! ¡Está tu hija! ¡Basta! ¡Para de acá! ¡Para de acá! ¡Para de acá! ¿Está con el casco? ¡Para de acá! ¡Está con el casco! ¡Está con el casco! ¡Para de acá! ¡Para de acá! ¡Para cuantos tiempos! ¡Está con el casco! ¡Está chumando todo! ¡No! ¡Le pegaron la gallina a él con un casco! ¡No sé! ¡A esa le pegaron! ¡Pero a mí también! ¡Sí, sí, sí! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé!